Enseguida, amigos, tenemos a Clarisa, luego a Martín, a Toñito, a Emi, y a Chely, si todavía está por ahora. Si supiera que ayer me decía, una labrita de amor al oído, sin embargo lo creo entre ti, lo comprendo y esto resentido, me imagino que ya se enteró, de que ayer con tus dos más que amigos, y que el viaje primero a la gloria, tú lo hiciste abrazada conmigo. Lo celoso lo entiendo muy bien, eres guapa y tendrás que cuidarte, nunca tuve mujer como tú, en el tiempo que anduvo al volante, él será el conductor de tu vida, pero ya no voy a ser su ayudante. Celos tontos sin seguridad, tan de amores que lo desconciertan, la mujer que no engaña al marido, lo hace tonto, lo hace tonto detrás de la puerta, y si no le demuestra confianza, él tendrá que vivir muy alerta. Lo celoso lo entiendo muy bien, eres guapa y tendrás que cuidarte, nunca tuve mujer como tú, en el tiempo que anduvo al volante, él será el conductor de su vida, pero ya no voy a ser su ayudante.